En el comienzo yo no pensaba en un hogar que iba a perdurar en el tiempo Tenía la ingenuidad de pensar que lo principal, lo que ellos no tenían y que yo sí podía ofrecerle era un techo y la comida Después me fui dando cuenta que no, que en realidad hay que reconstruir mucho más Los primeros dos días me quería ir yo Estaba buscando la forma ahí, yo y mi hermano Antes me despertaba drogándome, me dormía drogándome Acá no, por ejemplo, me drogo Están todos los problemas, todo flotando Y ahí tengo que ir calzando uno por uno a recuperarlo De poco y después, si tengo tiempo salgo del mismo Viajar te deja algo, otro aire En Brasil hay otro aire, nada que ver con el aire acá argentino Por eso es que lleven el equipo argentino, señoras y señores O siete titulares Lo que me pasa Voy a tener que cobrar falta de seguro Porque lo voy a romper el tobillo Y la mitad de la gamba es quieta Para el costado, para el medio no la puede agarrar el acero Para el costado Ellos juegan bien No nos tiene que interesar No nos tiene que interesar No nos tiene que interesar Vamos a poner aquí chulo, porque viajamos a Brasil para ganar los partidos, ¿no? Para hacernos los boludos que no tenemos ganas de jugar. Uno, dos, tres. ¡Argentina! Uno, dos, tres. ¡Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡Aplausos! ¡Vamos! Hay que disfrutar, porque los argentinos van a estar aquí solo dos veces, con ustedes y con Trabonia, en la final posible. ¡Claro! ¡Cámonos! ¡Vamos arriba! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!